con mi abuelo estamos con mi abuelo haciendo plantaciones y les vamos a mostrar esas plantas como se llaman estas grandes esas plantas grandes y cuánto duran mientras él por todo el mes de diciembre y pues hay que esperar a que madure el elote para cortarlos y hacer tamales pues sí pues aquí los tamales puede sirven aquí en méxico se utiliza se comen mucho los tamales aquí en muy buenos están los tamales si van a méxico si recomendamos que vayamos a méxico para conocer los tamales también hay tamales de elote y de carne mira con chile verde y queso bien hechos una chulada pues sí hasta puede haber recetas de cómo hacer tamales puede buscar en youtube cómo hacer tamales de carne de elote como sea y la receta ya es una tradición para nosotros llevar a cabo la elaboración de los elotes pues eso ya es tradición aquí en nuestra localidad si si es que es muy buenos los lotitos con este con café y café con leche este otra cosa pues también no se quedan atrás los tamales de carne bueno ya muchas muchas cosas pero pero con se van estas plantitas chiquitas que están regando son acelgas mira hasta la rita mira hasta la rita mira jajaja son acelgas son acelgas ven no ándale mira estas son acelgas acá son rabanitos y aquí hay cebolla acá está ya y ese árbol este es álamo nos recomendarías algo de las acelgas que de las acelgas las acelgas es una hermosura las acelgas eh bien guisaditas eh se le puede revolver eh eh que otra cosa pues eh chuales eh hojita también este hojita de rábano se le puede revolver también hay recetas en youtube ah también youtube si muy bueno youtube si a veces eh muchas cosas y bueno ah ya eh hay como se llaman esas plantitas que parecen cactus ¿cuáles? esas que están allá ah son son nopalitos nopales si nopalitos pero aquellas son habas mira ah las grandes esas son habas si son habas a ver si se ven pero bueno eh tengo poquito de todo no ajaja si pobremente y a puro pulmón si pues he tratado de seguir adelante eh imitando al caudillo ya sea ya sea mi papá que me enseñó a a pues a labrar la tierra y a y hacerla fértil que si que produzca mucho eh si bueno muchas gracias por todo si si hasta la próxima los esperamos en la en la próxima edición eh aquí caminando por sonora por qué por qué una edición jajaja bueno más bien ahorita me voy para allá para mostrarles mejor y estas flores y estas flores con naranjita y blan y albacar albacar sí estas son albacar y aquí pues hay muchas plantas silvestres y toda la cosa pero ahora sí les voy a mostrar el nopalito y las habas bueno amigos ya había mostrado que estas estas plantas pero no sé no sabía cómo eran y estas son habas como ya dijo mi abuelo eh mi abuelo llamado rogelio y también vamos para allá y bueno amigos este este es el nopal que pues también sirve muchas cosas tiene espinas también hay que quitarles las espinas y pues bueno se hallan por todo méxico